Bueno, quisiéramos invitar a toda la comunidad mexicalense en principio, o a California, a través de medios electrónicos, para que nos acompañe el 19 de febrero a partir de las 9 am en una conferencia magistral que estará dictando el Dr. Eric Cornell, premio Nobel de Física, quien viene a Mexicali como parte del vínculo CETIS Universidad con Honeywell y su iniciativa de Honeywell Initiative on Science and Engineering. Esperamos su presencia y esperamos que con esto se pueda conocer un ejemplo de que sí se puede y que en las matemáticas, las ciencias, la tecnología y la ingeniería es un área de oportunidad para nuestro mundo.